En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos muy rápido porque son las 20.05. Está Juan Corre en controles de emisión, volanteando esta máquina. Está Gustavo Germán en la puesta a punto. Y arrancamos un día dedicado a la poesía y a la historieta, al cómic. Vamos a darle la bienvenida a la poeta Marcela Mata. ¿Cómo andás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Marcela Mata, ella es guionista y productora de cine. Bueno, ha trabajado como productora en TV Ciudad, en diferentes medios. Y es directiva de la Cinemateca Uruguaya desde el 2006. Y aparte estuviste, sé que estás preparando una película, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá vamos a hablar en principio de poesía y vamos a escuchar esto. La muñeca. Y si ahora me muero, que todos sepan, vos sabés, que estaba viva, vos sabés, que estaba entera, que me tocabas, vos sabés, que me rompiste. Y Saura Fabra nos estaba leyendo La muñeca de Marcela Mata. Es uno de los poemas de este libro editado por Yagurú que se llama precisamente Muñeca. Marcela, me decías fuera del micrófono que estuviste escribiendo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Siempre escribiste poesía o más bien es narrativa y poesía? ¿Cómo llegaste a la... Siempre escribí, ¿no? Es como siempre mi forma de comunicarme siempre pasó por la escritura, que luego cuando se tornó en una vocación profesional pasó a ser escritura de historias para ser narradas de forma audiovisual, ponele, ¿no? Porque después hice la escuela de cine, pero nunca dejé de escribir en cualquier formato que se me ocurriera. O sea, a modo de catarsis y todo el tiempo mis cosas pasaban más por la escritura y... O pasan por la escritura, que después van tomando diferentes formatos, ¿no? Pueden ser pequeños relatos, pequeñas historias que después son una idea para hacer un guión, o bueno, en este caso, estas poesías que casi todas son como... Yo las veo también como pequeñas historias. Siempre como que esa estructura está en mi cabeza en el momento de que escribo algo, siempre tiene que ver con... siempre atrás hay como una pequeña historia, ¿no? O por lo menos, digo, en todos tus poemas, o en la mayoría, hay como una especie de desenlace al final. Por eso, sí, sí, sí. Siempre hay un verso que, digamos, que... Que remata, ¿eh? Sí, que remata, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Incluso hay uno que se llama Cuento, me llamó la atención, porque si no, no estaba vinculado con la película, El Protegido. Yo lo vinculé con la película, pero no lo encontraba. Ahí nuevamente han quebrado con Saña, El Protegido, pero no has sido vos. Viste que hay una película, El Protegido, ¿no? No, o sea, sí, 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 vi que hay una película, sé que hay una película El Protegido, pero quiero decir, no tiene que ver con la película. No, pero en El Protegido, encima hay un personaje que se va quebrando. Ah, ok. En el mismo verso de Quebrar y Protegido. Sí, la de Shimalan, decís vos. Exacto, sí, con Blue Willis. Me gusta mucho la película, pero no, no. Y Samuel L. Jackson que se va quebrando, va quebrando su hueso. Ahí va, ahí va, pero no, no, es casualidad quizás, o no. Causalidad, no sé, pero no, pero no fue hecha pensada en eso. Me alegra la coincidencia. Igual lo encontré después, pero me llamó la atención dos veces. Lo miré directo. Y tus poemas, de alguna forma, son obviamente verso libre y este planteo que estás haciendo de una voz lírica, digamos, de una voz lírica femenina, en general. Y en general, una cosa que me llamó, que casi todos son de amor, digamos, ¿no? O sea, la pareja, un gran porcentaje. Sí, claro. Como muy directos. Sí, 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 sí. Creo, eso fue también como una cuestión de selección para este libro, de las cosas que yo tenía escritas en el momento que Maca me propuso publicar, porque me escuchó en algún par de lugares o me leyó en un par de publicaciones. me propuso publicar el libro y, bueno, en el momento de hacer la selección quería que tuviera como una unidad temática y por eso como que seleccioné esos poemas que tenían que ver con... Son como muy dialogados, hay un diálogo, ¿no? Sí, son como... Sí, 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 dialogados con un intercontrador ausente o silencioso, digamos. El amado está, digamos, está en ausencia o va a recibir este... Es un mensaje, son mensajes, sí. Podría llamarse que en su gran mayoría son mensajes. A veces a otros o a otras, o a veces a mí misma. Pero siempre es como una especie de comunicación con otros. Pero me llamó la atención, sobre todo al principio, que hay mucha... Es una comunicación amorosa, en principio. Sí, 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 siempre tiene... Sí, creo que todos... Que sí, que es el elitmotiv del libro. Podría llamar, podría decirse amor, podría decirse deseo, podría decirse pasión. Bueno, sí, sí, bueno, amorosa me refiero a relación sexual. Pero sí, tiene que ver con eso, con el contacto íntimo. Claro, con esto quiero decir como que, digamos, como que está muy marcado el camino. ¿Me explico? No es heterogéneo en el sentido distinto, porque digo, la mayoría de los libros de poesía en general son heterogéneos en la temática. Sí, eso es una buena opción. Acá está como muy centrado, incluso a veces parece también que bordea la canción también en algunos momentos. Puede ser, sí, me han dicho que amigos músicos que tengo me han dicho así de intentar musicalizar alguna de las letras y eso. No sé, yo no me doy cuenta, sí me gusta mucho la música. Y nunca, no fueron escritos con ese fin, pero sí, me doy cuenta que tienen como una cuestión sonora. Puede ser que a alguien, digamos, a un músico le suene musicalmente. Me refiero a que hay poemas que no suenan así, en el sentido que son como, no sé, como por la densidad o por la estructura. Claro. No son musicalizables, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero es una sensación, sensaciones, obviamente. Ahí va, ahí va, está bien. De eso se trata. Muñeca, hablábamos, ayer vino Bonnie Bang Bang, vino esta chica, esta narradora, las dos editaron con Maca, y las dos, me llamó la atención, están en la tapa, eso me llamó la atención. No es habitual, yo sé, claro, ayer, vos sabés que no había visto bien tu libro. Claro. Y le dije, no, hay muchos escritores que figuren ellos en la tapa, ¿no? Y después miro en mi casa y digo, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me había dado cuenta que Marcela Mata está en la tapa? Porque hay una foto de estas que se sacan en el baño, ¿no? Frente al espejo, con un flash. Entonces el flash tapa la cara totalmente, ¿no? Sí, sí. Y aparte no te conocía. Ah, casi totalmente, sí. Entonces no sabía si era Marcela Mata la que estaba en la tapa. Sí, fue una idea, esto, bueno, Bonnie, Vicky, es amiga mía, y las dos tuvimos un camino similar, el mío fue un poco antes porque fue en junio, el de ellas fue en diciembre, pero tuvimos un camino similar en la búsqueda de la tapa. Yo había empezado a trabajar, a pensar en una idea que tuviera más que ver con una ilustración, incluso había contactado a un amigo que es un artista impresionante para que me diera algunas ideas para la tapa y todo eso, y en un momento, sí, yo tenía como la intención de que tuviera que ver conmigo, que era muy personal y que tenía que ver conmigo. Entonces, en un momento usé las fotos como referencia para que el artista trabajara. Entonces me dijo, mandame fotos, y yo le mandé. Y después me arrepentí de la idea de que la tapa fuera la obra de otro artista, porque me pareció que no, que no era lo que quería, que quería que fuera más... Y bueno, ahí me comuniqué con Maka, le dije, mirá, no sé qué hacer, porque había visto con un dibujante, pero ahora no estoy tan segura, y no sé qué. Entonces me dice, bueno, mándame a mí las fotos y vemos. Porque, bueno, obviamente Maka también es diseñador y es un artista, y yo dije, bueno, a ver qué se le ocurre a él. Sí, sí, es un diseñador. Y le mandé las fotos y a él se le ocurrió usar directamente la foto. Le dije, pero yo te la mandé para que tuvieras de inspiración o de referencia, para que la pusieras... Y me dijo, no, pero a mí me gustó así, pero además mirá, que acá, que con el contraste, que con el flash y que con no sé cuándo... Ah, porque vamos a aclarar, porque la tapa está... Marcela Mata se sacó una foto, ¿no? Este, en topless, ¿no? Y entonces le digo, más el flash, más la oscuridad, lo que hizo Maka es tratar de buscar algo más sutil, digamos. Un poco, claro, más sutil de lo que era la foto original. A mí me encantó igual la idea y dije, bueno, sí, o sea, estoy expuesta adentro, que esté expuesta afuera, me parece que no hay ningún problema. Doblemente jugada la chica y la muñeca. Otra cosa que hizo Maka, que tiene que ver con que le pegó, digamos, tu libro, es que no suele hacerlo, esto yo recuerdo quizás un antecedente, pero bueno, capaz que hay algún otro más, que de contratapa, en contratapa, lo que escribió Maka fue una poesía. Sí. Una poesía, ¿no? Que dice, la cruce del amor, el desamor, la intensidad de la intimidad, así el poema, honesto como el espejo del baño, fuera de todo maquillaje, despojadamente, como la mayor de las sábanas tendida al sol, así la poesía, cuando siempre es de noche y todo late y todo es piel, la poesía desnuda como la propia piel, real como la ternura, la perversión, así el deseo. Y sigue, Maka. Obviamente cuando habla del baño y el espejo del baño, habla de la foto tuya. Sí, claro. Marcela, ¿nos podés leer algún poema? Sí, claro, sí, 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 del libro. No sé, ¿algún en especial o...? El que quieras tú. Digo para, mientras estás leyendo, yo les digo a los amigos que hay un ejemplar de muñeca, de Marcela Mata, que vamos a regalar hoy en la Máquina de Pensar, aquellos que llamen, el primero que llamen, ¿no? Después ya hay que llamar, hay que llamar, si no... Ok, bueno, voy a leer uno que se llama Poema Malo. Voy a leer un poema malo. Un poema malo, sí, me acuerdo de ese, perfectamente. Sí, 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 sí. Amo, con este amor de madre, pues lo soy, y te bordo pañuelos a mano, y te tejo esa manta que te abriga, y pongo ese plato de sopa allí sobre tu mesa, y te escribo un poema. Amo, con este amor de puta, pues lo soy, y te llevo al infierno de la noche, y te enfrento a tus miedos extremos, y pongo allí sobre tu cama tu mayor fantasía, y te escribo un poema. Amo, y solo puedo hacerlo con todo esto que soy yo, y no podés tomar solo una parte, y mi voz te susurra y te grita, mas no temas, es tan solo un poema. De alguna forma también ahí se está jugando con el tema de la tapa también, ¿no? De alguna forma, ¿no? El tema de las fantasías que puede generar, ¿no? Un poema, ¿no? Una foto, ¿no? En el otro. Sí, 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 ahí va, puede ser, sí. Porque, digo, vos creo que estás bastante convencida también de que estás como, digamos, estás en serio en estos poemas, pero también estás como jugando, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay un juego, siempre hay una búsqueda, siempre hay una provocación. Claro, exactamente, sí, sí. Pero bueno, es eso, no hay que asustarse, es una obra. Claro, claro. Pero es increíblemente para los, digamos, cánones uruguayos que hay, digamos, a veces puede ser llamativo, si está la poeta en la tapa, ¿no? Sí. Es increíble, pero puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Puede ocurrir. Bueno, y podemos leer, ya fue, me dicen, ya llamaron, bueno, muy bien. ¿Podemos leer otro poema? Sí, claro, sí, 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 querés, léelo vos. Dale, sed. El sigiloso acto de robar con la lengua esa gota de lluvia es la medida del instante. Y que nadie lo vea el desafío, enfrentar el diluvio, desear que nos arrastre y contenernos, buscarnos y encontrarnos, coleccionando a horas como agujeros del tiempo. Cuántas gotas robadas como besos, cuánta sed que nos cubre, teniendo tanta agua. Marcela, me decías una cosa que ayer le pregunté también a Bonnie, que vendiste casi todo a tu edición, o sea, todo el tiraje se vendió a través de las redes sociales. Sí, está... Algunos ejemplares en librerías, obviamente, pero la primera edición se agotó en diciembre y acaba de salir esto, que la persona que se lleve el libro que traje hoy es la flamante segunda edición del libro, que bueno, seis meses después ya se agotó. Es sorprendente para un libro de poesía, es muy sorprendente. A mí me sorprendió. Para un libro de narrativa también sería sorprendente, vamos a decir, claro, porque los tirajes son los habituales y es increíble la dimensión que tienen las redes sociales, cuando han sido trabajadas bien por el autor. Sí, exacto. Claro, además a mí me parece que cuando das de alguna manera con algo que la gente se identifica o quiere escuchar o le gusta o le interesa o le provoca, como decíamos recién, a mí me sorprendió bastante porque ya te digo, no era ni siquiera mi intención publicar este libro, me dedico a la audiovisual hace muchos años, es lo que hago, y bueno, Maca, sí, sí me encanta escribir y sí, escribí siempre, y siempre fueron esos poemas una publicación en Facebook. Ah, bueno, ese es otro tema, ese es el origen. Bonnie Bambam también decía ayer que ella sube a las redes sociales, o sea, la gente lee y les copa o les gusta, no sé cuánto, y después le dice, bueno, en el libro va a salir eso más otra cosa. Eso, más cosas nuevas, ahí va. Y eso fue como yo empecé compartiendo, digamos, cosas que escribía día a día, y ahí fue cuando, bueno, cuando Maca me dijo, che, eso de cosas que estás escribiendo en Facebook, a mí me interesan, mandame, vamos a... Ah, fue a partir de Maca en la iniciativa. Claro, sí, sí, fue... Ah, yo pensé que vos se lo habías presentado, Maca. No, 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 él, este, son, nos conocemos hace tiempo y todo, pero yo simplemente, como ya te digo, me dedicaba a otra cosa, esto era como una válvula de escape, Sí, 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 sí. Y era, hoy, este, mando este mensaje. Una cuestión terapéutica. Claro, este, mando este mensaje así al, 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 al universo virtual, lo pongo ahí, y entonces, este, si, si mal lo recuerdo, mira, creo que el problema que, 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 que subí, subí muchos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando subí este poema malo, creo que era ese, no me acuerdo cuál, cuál es lo que estoy casi segura que, que Maca me escribió y me dijo, oh, está bueno lo que haces, mandame, mandame más. Claro. A ver si hay como para un libro. Claro, sí, 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 a ver para ese libro. Y también, me empecé a juntar y a, y a, y a, así, yo estaba en plena preproducción de mi película y le dije, yo no tengo mucho tiempo, te digo, te mando este y vos encárgate. Y fue así. ¿Y cómo se hace, digamos, la, digamos, la logística de eso? Porque, de mí, después la gente te escribe, ¿no? Y, este, te lo tienes que... Los libros. Se lo tienes que llevar, o sea, te lo tienes que pagar, digamos. Yo supongo que por hábitat, capaz, o alguna cosa de esas. Mira, en realidad ha sido bastante directo, este, también yo, porque en el 2013 empecé trabajando en TV Ciudad, este, realicé un ciclo de Mundial de Poesía, este, registré a... A todos los poetas que llegaron del exterior y los uruguayos también para el Mundial de Poesía, hice una serie de 64 micros, este, que salieron en TV Ciudad del Mundial Poético y a partir de ahí, y ya antes conocí a Martín Barea y todo, pero quedé vinculada mucho a la ronda de poetas. Ajá. Y cuando Martín también leyó alguna cosa, me dijo, vení a leer un jueves a la ronda. Y empecé a ir a leer a la ronda los jueves, después cuando se publicó el libro, en realidad, este, yo creo que el 80% lo vendía allí en las lecturas. O sea, llevaba... Pero no es habitual tampoco eso, ¿no? No, no es habitual. Porque, mira, mucha gente va a leer a la ronda de poetas, digamos, realmente todos los poetas, y te diré que no se agotan los libros de poesía, no se agotan. Bueno, yo cada vez que leí, vendí muchos ejemplares, y después, obviamente, me invitaron a otros ciclos en Calima. Sí, 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 otros ciclos. O sea, en ciclos. En los ciclos poéticos vendí muchos, y después, sí, siempre lo publiqué en Facebook, está el libro, el que quiere me lo pide. Pero vendiste mucho a través de redes sociales. Sí, 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 sí. O sea, me pidieron mucho por mensaje privado, y en general, yo los citaba a la siguiente lectura. Mirá, voy a leer el jueves. Ahí, como esto no está, iban la gente que ya me había encargado el libro, se lo llevaba dedicado especialmente. Es lo que hago. Ahora, en el verano aflojaron las lecturas, ahora el 15 voy a leer en La Paloma. En La Paloma, sí, como le iban. Ahí va, y 18, 19, 20, en ronda de poetas en Cabo Poloño, que también me invitaron. Y ahí, para la gente de Roche y todo eso, voy a llevar algunos que ya tengo encargados, y después acá en Montevideo es eso. Yo trabajo acá en el centro y siempre digo, bueno, está en La Ronda, que es como el punto de encuentro, y he llevado libros allí, a otros boliches también, sí. Marcela, bueno, entonces de tu película no vamos a hablar, porque cuando esté más avanzada... Los Modernos, se llama, igual lo digo para aquí. Los Modernos, como hay una película... Les mando un beso grande a todos mis compañeros de Los Modernos. Hay una película... Hay una película, sí. De Alan Rudolph. Sí, no es una... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El nombre nada más, pero sí, sí. Y podemos decir, entonces, Frey, rápidamente de qué trata. Y bueno, trata de nosotros. Es una historia sobre... Uruguayas, son tres parejas uruguayas. Son tres parejas de treintañeros que están en esa disyuntiva de elegir entre su vocación, la estabilidad económica, formar o no una familia, tener o no hijos, comprometerse con una pareja exclusiva o ser libres sexualmente. Esas son las vicisitudes por las que pasan los personajes. Y bueno, y ahí pasa de todo. Muy bien. Bueno, cuando esté más avanzado, bueno, cuando vaya a ser, te pido por favor que nos avises. Sí, claro. Entonces podamos conversar y sería bárbaro verla también. Marcela Mata, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Igual, igual, porque tenés un poco si en vos me pongo a pensar. No siento frío, no siento calor, me da lo mismo un buen ruido que un nervido. ¡Qué horror! Soy un zombi negra un zombi por vos ese es mi problema soy un zombi por vos que no lo que sufriré. ¡Veo a mí, que no se me ha gustado! Soy un zombinero, soy un polvo, soy un zombi pibero Voy a hablar con George Romero, a consultar al doctor Romero Voy a hablar con George Romero, saque ahora con George Romero George Romero, George Romero, voy a hablar con George Romero De Supersónicos nos estaba brindando este tema llamado Doctor Romero Y nada, nos está acompañando esta semana, de la misma forma que le vamos a dar la bienvenida Ahora vamos a hablar de la historieta del cómic con un guionista, Magnus ¿Cómo andas, Magnus? Muy bien, muchas gracias por la invitación Magnus, bueno, es otro pseudónimo artístico, él se llama también Martín Pérez Es un hombre civil, es de Montevideo, Montevideo es escritor, productor y conductor radial Atención, no te he escuchado nunca, participa en publicaciones impresas y online también Porque mucho de la historieta uruguaya se está haciendo online En el mundo en general En el mundo en general, y hay como un campo de pruebas Y aparte no es excluyente, sino que se hace online y después se hace impresa muchas veces Exacto, exacto, para empezar tiene una inmediatez con el público que es maravillosa El webcomic, como se le dice muchas veces, va tanto desde tiras diarias como las que podía ser Mafalda o cualquier otra cosa A historias serializadas más complejas y vos tenés una inmediatez en la lectura ahí Y de la respuesta del lector que es fantástica Además, muchas veces también se edita en papel El propio Rodolfo Santulo, que yo sé que es un amigo de la casa, economista Rodolfo, muchísimos de los libros que él saca salen primero serializados en la web y luego se imprimen Sí, también pasó, ay ahora se me fue el nombre Bueno, ahora se me fue el nombre, que también es guionista, que sacó en Facebook una tira cómica Después la sacó en este ¿Estás hablando de Nico Peruso? De Nico Peruso Nico Peruso también, y era primero en redes o primero en la web Exacto Te pregunto otra cosa, a ver, digamos estos que te leen en la web ¿Son, en general, son todos cultores del cómic? ¿O hay una diferencia entre los cultores del cómic que te leen en la web, vos lo notás Y después los que compran cuando el Grimorio del Plata saca fondos concursables y sale ahí o no? Yo no sé si es una diferencia, para empezar, mucha gente, sobre todo dependiendo de la edad Que se haya criado como se crió uno con el libro en papel A ver, yo empecé a usar computadoras cuando era bastante chico Tengo 36 y a los 7 años ya tenía una computadora en casa Sin internet, por supuesto, por la época Pero no soy un nativo digital, como se le dice, por ejemplo, a mi hijo A los que nacieron Mi hijo empezó leyendo en tablet o en computadoras, además de en papel, desde siempre, que tiene 11 Entonces, los que tenemos cierta edad, nos gusta el libro objeto Yo no tengo el fetiche del libro en papel Me gusta, colecciono, tengo, y me gusta apoyar Pero hay gente que sí, hay gente que dice, ah no, le decís, mirá, la historieta está online No, 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 pero yo prefiero comprar el libro Hay gente que te dice eso Y por otro lado, por la web, podés llegar a gente que no entraría a una librería o a una convención Y agarraría un cómic Claro Vos recién hablabas de Nico Peruso Esta historieta que vos decías que sacó hace poco el libro Pancho el Pitbull, o Brad's Pit, como se llama en inglés La historieta, en realidad, tiene mayor éxito, no entre los lectores de historieta Sino entre los amantes de los perros y de los pitbulls en particular O sea, se mueve muchísimo El guionista, Neil Woten, creo que se llama, es un americano Él tiene perros y cría, creo Y se mueve entre los círculos de criadores y amantes de los perros Mi sobrina, por ejemplo, es estudiante de veterinaria Y su hermana también son rescatistas de animales Y yo les regalé el libro porque lo vieron y les encantó Es lo que tiene el cómic, que por supuesto lo tiene cualquier medio Vos podés encontrar un cómic del tema en que se te ocurra Quizás acá en Uruguay durante un tiempo estuvo más centrado en la ficción histórica Pero ahora se amplía cada vez más Y en Japón, un lugar, en Japón todo el mundo lee cómics En Japón vos vas en un tren, en un metro Y desde el oficinista trajeado hasta el ama de casa, hasta el muchacho de 15 años Van leyendo cómics ¿Por qué? Porque hay cómics de deportes, hay cómics románticos Hay cómics de cocina, o sea, que no lo creas Lo que a vosotros te ocurra Igual que una película la podés hacer de cualquier tema de género Exacto, sí, 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 sí A ver, capaz que me voy un poco del tema de lo que me estabas preguntando Pero la gente confunde el cómic con un género Porque lo igualiza al superhéroe Lo identificó con el superhéroe O a Snoopy o a la tira cómica O a la tira cómica tipo Mafalda Y el cómic es un medio Es como decir que todas las películas son rápido y furioso Todas las películas son Woody Allen Lo que pasó que en el cómic, digamos Es que en Estados Unidos se desarrolló de una forma En principio, diciendo muy tosco En Europa se desarrolló de una forma más artística Generando una cosa más artística Y acá en América Latina había esa cuestión Estoy hablando de los 70 Del Tony, de Artañan, en fin, toda esa historia Que también era un cómic bastante de aventura Digamos, de acción Por más que había historia En fin Pero, digo, el cómic europeo Uno leía cosas que son de séptimo arte De octavo arte No, es el séptimo Perdón, no es el noveno Es el noveno Ah, es el noveno Creo que el octavo es la televisión Y el noveno es el cómic Ah, se te creía que era el octavo No, no, es el noveno Sí, mirá, es cierto Estados Unidos tiene toda la vertiente A ver, sencillamente por lo que es Estados Unidos Sí, sí, sí Uno piensa en Estados Unidos Cine y piensa en Hollywood Por supuesto se hace cine independiente Claro De mucho tipo ¿Para qué está el Sundance Festival? Y otras cosas que hay para promover Estados Unidos, si bien tuvo Toda la industria del cómic de superhéroes O de vaqueros o de qué También tuvo lo que se llamaban Los cómics con X al final Que era la parte underground Con gente como Harvey Pécaro Sí, sí ¿O qué? Y recordemos que el cómic nace en el mundo No solo en Estados Unidos Sino en el mundo Nace como sátira política y social Nace en los diarios Sí, en los diarios, claro Para criticar las cosas que pasaban Porque es una manera muy efectiva y rápida Nace como una especie también De algo muy masivo Digamos, como que su espíritu en principio Llegarle a toda la gente Y a un nivel muy masivo Esto que yo te decía De este cómic europeo Artístico En un momento Lo que hicieron algunos Fue decir Bueno, yo voy a hacer cómics No para todo el mundo Voy a hacer cómics complejos Voy a hacer cómics Que tienen que ver con No sé Con el arte Con la literatura Una serie de miles de cosas Que son para Para Iniciados Claro, sí Pero yo creo que Es como en cualquier expresión De la cultura humana Vos podés ver Una película Sencilla De aventuras O de humor Y más adelante Cuando estés más empapado Del lenguaje Del cine Moverte a Analizar las cosas Más profundamente Y esto del cómic Como masivo Habiendo empezado en diarios En diarios En Europa Por ejemplo Tintín No empezó como libros Tintín Era, salía Serializada En un suplemento infantil De un diario Claro Este, belga Entonces era algo Que llegaba a las manos Acá la gente Yo estoy seguro Que tú con tu edad Y gente de tu edad O más atrás Yo miraba Tarzán Tarzán O el día de los niños Y Tarzán también salía El día del suplemento Sepia Claro Entonces es algo Que es extraordinario Siempre fue algo masivo En ese sentido Después puede haber Otras exploraciones ¿Por qué es masivo? También Porque Esto lo Hace un par de años Estuve en Suecia Que me invitó A la embajada uruguaya Allá A dar unas charlas Sobre cómic uruguayo Y di una en conjunto Con un par de historiatistas Suecas Y lo que hablaban ellas Y tienen mucha razón Es que El cómic Funciona a un nivel Muy básico En la mente de la gente Básico no por No por carente Sino básico No por ser elemental Sino por primal Quizás Porque nosotros aprendemos A pensar Y a ver imágenes Luego Si vivís en un lugar Donde el cómic No se cultiva tanto Lo vas reemplazando Solo con la palabra Solo con las letras O con la imagen Y el audio Por separado Este Y hay gente que Después de décadas De no leer cómic Tiene que aprender A seguir Pero vos Cambian los ritmos También Vos se lo das A un niño Y el niño Sabe Como interpretarlo Porque no tiene la mente Digamos Martillada En la forma de Este No Dibujos Son para una cosa Y letras son para otra O de que La idea es que también El dibujo no puede ser Muy serio Estamos aquí Conversando con Magnus Él Es el autor De dos historietas Una de ellas Es El Grimorio del Plata En realidad Vamos a hablar de El Grimorio del Plata Que es una historieta Que ganó los fondos concursables Es una historieta Muy compleja Y bueno Que donde hay Muchísimas fuentes Y citas A muchísimas películas O historietas Y bueno Incluso al final Me sorprendió Porque lo decís Y lo puntualizás Me llamó la atención Igual te voy a hablar De alguna película Que a mí Me la asocié Igual Digo Estamos hablando De lo importante Es que funcione La historia en sí No, no, no Por supuesto Espero que sí Claro El tema De las citas O no citas O asociaciones Nunca es lo central ¿Me lo explico? No, claro Es otro nivel Digamos De gusto Para el que está leyendo Pero lo que todos queremos Es que funcione La historieta Y me trajiste Otra historieta Que se llama Los Crononautas Sí Que vamos a hablar Después de la pausa Amigos Pero bueno Les quiero decir Que vamos a estar Obsequiando Hoy no sé por qué Todo el mundo Vamos a obsequiar En la máquina de pensar Que jamás regalamos nada Vamos a obsequiar Dos Grimorios del Plata Y un Crononautas Después de la pausa Para aquellos que llamen Obviamente por teléfono Después de la pausa Seguimos aquí En la máquina de pensar En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar Continuamos amigos En la máquina de pensar Recuerden que llamando A la máquina de pensar Vamos a estar regalando Dos Grimorios del Plata Y un Crononautas Grimorios del Plata Bueno, hablemos rápidamente Primero es una historieta Que es muy llamativa Por varias cosas Es toda una historia completa Digamos Aunque se ramifica Y uno quiere Queda al borde del abismo Cuando termina la historieta Exacto Es una novela gráfica Como se le dice A los cómics Con cierta extensión Pero que es parte De un universo más grande Y sí Pero la novela gráfica Incluso no culmina Digamos Eso como que sería Bueno Pero que es como El primer tomo De la novela gráfica Claro Pero es como Las series de libros Es como Por dar un ejemplo No sé Harry Potter Tú sabes que va a seguir Pasando cosas Luego de terminar La revista El libro Capaz que Otros autores Son más exitosos Que yo Al dar un final Redondo Pero con ramificaciones Es la primera novela Que escribí No, no Porque es muy ambiciosa También En dos cosas Después está dibujada Por tres autores diferentes Por tres dibujantes diferentes Si bien El guionista Sobos Se ven tres secciones Muy distintas Pero aparte Muy coherentes Eso me llamó la atención Porque yo no me di cuenta Cuál era cuál realmente Porque estaba entusiasmado Por la historia Me alegro Y la historia También es ambiciosa En el sentido De que abre Un precedente muy grande Y cuando uno quiere Que todo eso Empiece a cerrar Se termina Te cuento Grimorio del Plata En realidad nació Como una colección De tres juegos De historias cortas El libro se llama A ver Grimorio del Plata Nació como un universo Más amplio Ya de entrada Este libro en particular Que se llama Furia, sed, hambre Se llama así Porque hay Hombres, lobos Vampiros y zombies ¿Verdad? Iban a ser Tres historias Tres Juegos de historias Cortas Interrelacionadas En la que vos pudieras Identificar Que se mencionaba Algo de la otra O qué Pero no iban a ser Continuadas Después decidí Que era el momento De hacerlo Porque yo llevaba Mucho tiempo Haciendo historias Cortas Sueltas Y busqué La forma de unirlas Incluso tiene un epílogo Al final Y tiene unos prólogos En forma de documentos Sí, sí Como secretos Dentro del universo Claro, como clasificados Como para Hacer que el espectador El lector Se hunda Adentro de la historia Y ya antes de empezar La historieta Ya sienta como Que está leyendo algo Y bueno Terminó siendo Esa novela Por consejo De algunas personas Y porque Yo pensé que estaba pronto Para dar ese paso Pero además Es parte de un universo Mucho más grande Porque hay Una decena más De historias cortas Sueltas De Grimorio del Plata Que están en la web Y que salieron En nuestras revistas De tiraje más bajo Que por ejemplo Hay una historia Que involucra Dos de la banda musical De Cazadores de Monstruos Al otro día De la historia Que pasa ahí Cuando van a la tienda De armas Que hay al principio Y todo No tiene que ver Específicamente Pero van a ver Que uno de los personajes Pierde un objeto Preciado Durante la acción Y al otro día Va a buscar un reemplazo Y de ahí surge Otra historia Que le cuentan Que de hecho Sucede en México En la década del 70 Si, si, si Hay mucha libertad narrativa Y hay Insisto Digo Hay muchas Se abren Digamos Si fueran Posibilidades narrativas Se van abriendo Muchas puertas Muchas, muchas, muchas puertas Y uno Está pensando Como son enigmas Digamos Para uno Que no tiene ni idea Digamos De lo que estamos hablando Porque en realidad El mundo ese Primero es muy uruguayo Hay que aclarar Todos los diálogos Son muy uruguayos Digamos, ¿no? O sea Transcurren Montevideo Muy montevideanos Pero sin embargo Es como A mí lo primero que pensé Es en la película Constantín Por ejemplo, ¿no? Bueno Donde hay una ciudad normal Pero debajo de la ciudad Hay gente que vende Armas Para la lucha Entre demonios y ángeles Exacto No en particular La película Constantín Pero sí el cómic En el que está basada Hellblazer No lo menciono Entre las inspiraciones Pero es una de las cosas Sí, sí Bueno, está Hellboy También en Hellboy Es mucho más evidente Porque en Hellboy Digamos, ciertos monstruos Ya, ¿no? Bueno, el propio Hellboy Están con la policía Digamos, ¿no? Sí, sí, sí Digamos, como que es más evidente Ese mundo viviendo normal Digamos, ese real Con el sobrenatural O el fantástico En el caso de Grimorio La inspiración principal Para el asunto De que vos podés estar Caminando en la calle Y por al lado te pasa Alguien que en realidad Es un hombre lobo O un vampiro Y vos no lo sabés Y el público no lo sabe Está tomado en particular De un juego de rol Que se llama Mundo de tinieblas En el que sucede eso Por arriba está el mundo Que todos vemos Y por abajo Pasa otra cosa En Hellboy Bueno, en Hellboy Vos ves que en la película Sobre todo También en los cómics La gente en general No sabe de la existencia No, no sabe Algunas personas lo saben Y bueno, eso son un par Hay otras En Constantine es claramente Que nadie sabe Nadie lo sabe Solo los que están enterados Nadie sabe Que hay una batalla Entre ángeles y demonios Solamente la gente Y la gente que está enterada En ese submundo También a este Recordé Porque una de las historias Transcurre en un asentamiento Sí Un asentamiento Montevideano Uruguayo Muy claramente Y donde se hace mucha alusión A la pasta base En fin, una serie de cosas A medicamentos A los operativos de saturación Lo que te demuestra Cuando está escrito Sí, sí, sí Los mega operativos Sí, sí, sí Y por ejemplo Me levantó Asocié inmediatamente Porque, claro Yo venía con este mundo De De Zombies O de Bueno, en realidad Los anteriores son Los últimos son los zombies Primero tenés los hombres lobos O los vampiros Hombre lobos Vampiros Este Con la Yo ahora no me acuerdo De la película de Peter Jackson Aquella de Zona 9 No No De Jackson La que la de los aliens Que llegan a ese momento No es de Peter Jackson Es de Blom Blom Fontaine O Blom Él estuvo Creo que es productor Creo que es productor Pero es Blom Blom Y ahí también lo que hay Es una cuestión Del asentamiento Con los extraterrestres Por ejemplo Con alienígenas Sí, es una linda idea Es una buena idea Es una buena idea Sí, sí, sí Que refleja de alguna forma Yo creo que Sudáfrica ¿No? El tema de Mucha gente Tiene algo En apartheid En el asentamiento O en apartheid O en aquellas republiquetas Que estaban En el tipo Lesoto En este caso Pensé Esto puede ser una cita Porque digamos En este asentamiento Va a ocurrir Yo esperaba que hubiera Un preslobo En fin Una serie de cosas Pero aparecen zombies Sí, en realidad Este Bueno Te puedo tirar Una pequeña primicia A ver qué pasa Dale Dentro de este libro Pasan cosas que vos ves Y atrás hay un montón De notas De por qué están pasando De por qué este personaje Es esto Por qué A ver, por ejemplo Hay En una parte de un libro Como te dije Al otro día van a otro lado No sé qué En este momento Yo estoy trabajando En varias historias distintas Con diferentes dibujantes Algunas Exploran Consecuencias De lo que pasó En este libro Y otras son cosas anteriores Hace poco Acabamos de Rodar casi todo El primer corto Con actores Audiovisual De este De Grimorio del Plata Ah, van a adaptarlo Ahora te cuento Un poquito más Pero es un poquito corto Pero se mencionan Personajes Hay un personaje Que se llama Pedro Curiel Que se mencionan Estos documentos Y que es el padre De otro personaje adentro Y se menciona La pasada Lo menciona un personaje Como quien menciona Un colega Son cosas que vamos Armando Y esto de De las drogas Y de los zombies En realidad Es En realidad Se ve en el libro Se ve en el libro Con el personaje Que aparece al final Un periodista Que aparece Es un experimento Hay gente Y hay gente En el mundo real Que utiliza Ciertas poblaciones No necesariamente En el asentamiento Pero utiliza ciertas poblaciones Para experimentos Sociales Para experimentos De drogas De drogas A ver Ah y este nuevo Este nuevo medicamento Lo estamos probando No lo podes probar En gente En un coso controlado Porque te van a estar asentado Pero lo repartís Graticamente En algún lugar de África Si, si, si Y esas cosas pasan Si, si pasan Esas cosas pasan Y bueno En el mundo real Y en la ficción Nunca va a faltar gente Que quiera aprovecharse De la desgracia De otros Claro, claro Ahora Todo esto Este entramado Este archipiélago De ficciones Que de alguna forma Están conectadas Este, digamos No todo el mundo Lo conoce Lo conoces vos Como autor Y no todo el mundo Va a ver El cuadro completo Ni yo tengo el cuadro No, la parte del cuadro Se va como Complejizando En su momento Este, un poco Vos que seguís Por ejemplo Alan Moore Te gusta Te parece He leído muchas cosas de él Y me parece un tipo Muy talentoso Como autor No me gusta Para nada Como Como No lo conozco Como persona Pero ciertas actitudes Que ha tenido En notas Y cosas No me gustan Ah, en las entrevistas No, y las cosas que dice Por ejemplo El tipo te dice El cómic norteamericano Es una porquería Y te admite que hace 40 años Que no toca uno Entonces Esa hipocresía El tipo como autor Es un salado Es creador de Hellblazer De Constantine Son los creadores Y es un referente No es un referente Personal mío como autor Hay otra gente No, pero yo lo pensaba En el sentido Ah, de tener un mapa De un mapa Y de ir complejizando Y de ir agregando Cosas que vos Yo escucho La explicación De Alan Moore Y digo Está bárbaro Por vos Digo Yo no me enteré Ni la mitad Claro, pero ese es el tema De a poquito Se va soltando A ver Grimorio del Plata Se llama así Porque bueno Hoy día El fondo concursable Es un poquito Más abierto En ese sentido Pero había una época En que Tenías que Presentar proyectos Que tuvieran Algún contenido Que estuviera relacionado Con la cultura uruguaya Directamente Ah, mirá Este Años después La cosa se relajó Un poco Porque por ejemplo Abel Alves Que hablábamos Del Fuera de O Es Presentó una historieta Sobre un diplomático español En el Japón De la era Meiji Entonces obviamente Se había Que es bueno Porque cultura No significan gauchos Y mate Y guitarras Y burga Que están perfectos Entonces Grimorio del Plata En realidad Abarca un montón De cosas más Estas historias En las que yo te estaba hablando En las que estoy trabajando Una sucede En el Berlín Recién tomado Por los aliados En el 45 Otra sucede En la edad media En Europa En un momento En un lugar Que todavía no No decidí Otra pasa en Montevideo Entonces Tengo ideas Para westerns Para otras cosas más Entonces es mucho más amplio Que eso Ahora El Grimorio del Plata ¿Qué es exactamente? Grimorio del Plata Es una organización Que se dedica A proteger a la humanidad Es una especie Sí, sí, sí De monstruos Y otras Otras conquerías Se habla de un Grimorio del Plata Auténtico Y después se habla De un Grimorio del Plata Que vino a Río de la Plata Que es el Grimorio del Plata Bueno, ya fueron regalados todos Bien El original se llama Solo el Grimorio Utilizan el color Cobre, bronce Y así como el Grimorio Tiene, no sé si se ve En el libro de un momento No sé qué Significa algo La palabra Grimorio Yo no sé Grimorio es un tratado De monstruos Y espectros Y otras cosas Es como un libro místico El Grimorio del Plata Usa este escarabajo plateado Sí, sí, sí Un torito de hecho Sí, sí, sí Pero basados en la idea De sociedades secretas Tú vas a ver Tú vas a ver que en el libro Como hay No, pero pienso Escarabajo Edgar Allan Poe Bueno, el escarabajo En realidad es porque Tiene que ver con Con la mitología egipcia Porque el hecho De que exista un Grimorio del Plata A ver, el Grimorio en general Se Tiene Bases y agencias En todo el mundo Y manda Y hay Manda consultores A ciertos lugares Pero hay lugares del mundo Que no meritan Tener gente permanentemente Sí, sí, sí Uruguay era uno Sí, sí, sí Hasta que pasó algo Este Y son como una agencia renegada Por eso Se habla de Ah Como que se independizó Exacto Se habla de Juntos Se habla de Investigadores O investigadores Digamos El Grimorio del Plata Tiene diferentes Y el Grimorio original Tienen diferentes Tipos de De operativos Están los paladines Que enfrentan directamente A los monstruos En combate Los curadores Son los que Documentan Y son como Super bibliotecarios Sí, sí Después hay otros que hacen las armas Los artificers Que son alquimistas Y armeros Y los clérigos Que a pesar de que el nombre Sea clérigo Son básicamente Son hechiceros Este Y creo que no me estoy olvidando De ninguno de ellos Bueno Hay muchas menciones Digo No vamos a hablar Pero del steampunk O de Este O de las guerras Que bueno Yo no sabía ese género La verdad que no lo conocía Lo mencionas acá El género es el de las guerras Que hay en Este Ah En la segunda guerra mundial Sobre todo Ah bueno El El Dieselpunk Puede ser Mira yo estoy Yo mencioné el steampunk Que para el que no lo conozca El steampunk Que es Ciencia ficción Ciencia ficción Retrofuturista Imagina Ciencia ficción En una época Por lo general Victoriana Con grandes maquinarias De vapor Que permiten hacer cosas Que la tecnología real No permitió Supercomputadas a vapor Naves espaciales a vapor Neumáticas Más que nada vapor Y después está el dieselpunk Que es algo similar Pero que corre más Por el lado De la segunda guerra mundial O la década del En la década del La década del Atompunk Que es con atómico Pero bueno Son otras cosas que hay Vos me preguntabas ahora Del mapa recién Y te quería comentar algo Yo invité a otros autores A jugar Con mis juguetes De Grimorio Hay un par de historias Que ya han sido publicadas Escritas por Guionistas amigos Y lo que existe Es un documento Que se llama La Biblia De Grimorio del Plata Biblia en el sentido De que Es un documento Que se utiliza En los programas de televisión Como Star Trek Con lo que sea Con los fundamentos Del universo Que vos le das A escritores freelance Para que ellos sepan Por donde ir Y ahí hay un montón De cosas que están reveladas Que no están En publicaciones Pero que las tienen En sus manos Escritores amigos Para que crean Esas bases Para que sepan La idea Por darte un ejemplo Algo que te puedo decir La magia en el Grimorio del Plata No es sacar una varita A decir dos palabras Y tirar fuego No es tipo Harry Potter No es tipo Harry Potter Es mucho más complicada Es mucho más costosa Y mucho más ritualizada Lleva mucho más tiempo Hacer ese tipo de cosas Más dibujos en el suelo De lo mismo Me di cuenta Por el tema de las armas Por ejemplo Que no es tan fácil Destruir una arma Porque hay que crear otras En fin Exacto Pero por darte un ejemplo Yo le doy eso A los colegas A los que les pedí Que jugaran con estos juguetes Para que ellos sepan Hasta donde llegan En particular No hay exclusividad No hay exclusividad en esto Me refiero O sea no hay A ver Todo lo que vaya a pasar A ver Si alguien es un fan Y quiere hacer un dibujo Todo bien Todo lo que vaya a ser publicado Oficialmente Como parte del Grimorio del Plata Va a pasar por mi Protavox Como editores Este Presto la pelota Pero no se me la lleven de casa Este Bueno muy bien Pero la idea es jugar No es esa idea Es más divertido Cuando compartimos Claro Claro Este Que quería hacer un pequeño comentario De lo que te decía recién del corto Dale El próximo libro Grimorio del Plata Que se llama Crónicas de Grimorio del Plata Volumen 1 Va a ser financiado Por una campaña De financiación Lo que se llama El crowdfunding Como Kickstarter O Idea.me Va a tener Historietas Y cuentos En narrativa Dentro del corte Dentro del libro Míos Y de varios autores Y como parte del proyecto Y como promoción Va a tener un corto De ficción Ah es una promoción Es como si fuera un teaser Una especie de simbol De trailer Una especie de trailer Para atraer a la gente Con algo visual Que siempre funciona Y con un persona Y para demostrar Que ese universo Está bastante fundado Exacto Y bueno Va a tener varios Cuentos cortos Y historietas cortas En el correr del año Va a salir la campaña Así que mandaremos La información Perfecto Para el que quiera poner Para el que no sepa Como funcionan estas campañas Tú estás pre-comprando Un libro Y podés poner Desde el costo De tener el libro Antemano firmado Dibujado Hasta pagar más dinero Para aparecer en el cómic Llevarte una remera Una taza Etcétera Muy bien Magnus Gracias por estar aquí En La Máquina de Pensar Y bueno Estaremos en contacto Cuando salgan Nuevas aventuras De Grimorio Plata Por favor Muchísimas gracias Amigos Se terminó La Máquina de Pensar El lunes Seguimos a partir De las 20 horas Por Radio Uruguay Que lo pasen Muy pero muy bien